en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme de la mancha de la mancha no de la cancha muy buenas qué tal bienvenidos a este vídeo de viernes vamos a mirar a los ojos a la jornada 31 que se inicia esta noche con un vídeo de última hora donde hablamos de nombres propios esos con los que tenemos que tomar especiales precauciones semáforo de la jornada 31 y bueno ya lo estoy mostrando en pantalla poco a poco irán apareciendo nombres veis ataque cubo en la miniatura es uno de los jugadores con los que somos pesimistas no entrenado a estas alturas de semana y la cosa ya pinta feo como siempre os leo la leyenda aunque los que estéis habituados con este formato ya la conocéis vamos a dividir los jugadores con colores en función del riesgo que tengan o no de una suplencia o rotación además os he puesto las iniciales al lado de los colores para aquellos que tengan dificultad a la hora de diferenciar los colores es una petición de algunos de vosotros y la voy a implementar ya lo hice en el último vídeo en color negro no alinear ni de coña ese jugador línea 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 roja en este caso sería línea negra para esta jornada en rojo alto riesgo evitaría alinear salvo que no tuviera más remedio jugador que probablemente nos dé o bien una mala puntuación o incluso un rosco en color naranja entramos en zona templada riesgo moderado buscar alternativas existe un riesgo lo podemos llegar a asumir pero si buscamos alternativas y vamos sobre seguro sobre todo en ligas en las que vayamos por delante y donde vamos a arriesgar casi que mejor amarillo riesgo controlado podemos alinear que hay un riesgo hay un riesgo pero aquí el riesgo controlado soy optimista y sí que podía llegar a alinear y todavía con más motivos en el color verde riesgo bajo si existiendo cierto riesgo pero compensa alinear porque ese jugador en caso de jugar nos daría una gran puntuación y sí que asumo el riesgo vamos a empezar con el barça vamos además a diferenciar primero vamos a abrir el vídeo con los tres equipos que están en zona europea creo que son los que muchos tenéis en duda entonces vamos a individualizar luego ya hablaremos de nombres más genéricos del resto de equipos en el caso del barça un equipo que tiene pocos días de margen porque el mar de juega vuelta de champions viene de jugar miércoles en parís entonces con quien yo no me arriesgaría un dogán y rafiña creo que van a ser sí o sí titulares en la vuelta sobre todo un dogán hay riesgo de que no juegue ni un minuto ya con frecky de johnny pedri recuperado ya va un dogán está percibido si hubiera amarilla no jugaría en el bernabéu rafiña puede llegar a tener algún minuto en la segunda parte pero me parece demasiado rico teniendo la min ya mal teniendo a joe felix teniendo a vito roque hay muchos perfiles en el extremo como para pensar que el jugador que ha sido determinante en la ida vayas a desgastarlo en cádiz aunque en el caso de la fila así que dependerá de cómo evolucione el partido en color rojo no me arriesgaría porque podrían llegar a jugar pero la prioridad de rotación existe araujo pedri el caso de pedri diferente porque viene de tener minutos seguramente los tenga también pero no creo que de inicio y ya nos estamos arriesgando a lo que puede hacer pedri en la segunda parte el rato que entre si es que entra araujo yo no me arriesgaría es un jugador que necesita rotar tres partidos en seis días de exigencia para araujo yo no lo veo claro a pesar de que el barça tiene efectivos limitados en defensa la min ya mal lo mismo que con rafiña lo he puesto en un color mínimamente más optimista porque sí que creo que la min ya mal lo sustituyó antes en parís y podría tener más minutos y marguiú es verdad que podría entrar si no está lewandowski tener minutos pero yo no lo veo ni como parche en el zona templada en color naranja cubar sí kundé creo que uno de los dos puede llegar a jugar hay opciones incluso para los dos pero no sabría deciros entonces no me mojo zona templada marcos alonso y horario el romeo son jugadores que son de fondo de armario y pueden llegar a jugar este tipo de partidos pero también existe su riesgo por un lado de que no jueguen porque chami no lo ve no lo ve con ritmo porque no están participando y por otro lado que si son titulares a la mínima que pase algo te lo van a cambiar y a veces son parches envenenados en color amarillo christensen y fort christensen porque está sancionado para la vuelta y entonces eso no garantiza su titularidad no lo he puesto en verde porque también está percibido si viera amarilla se perdiera el bernabéu existe ese riesgo de que chavi lo quiera proteger y fort igualmente creo que sin cancelo debe ser candidato a esa posición pero estando marcos alonso tampoco lo quería poner en verde porque quién sabe a lo mejor chavi quiere poner allá a marcos alonso y luego en color verde sello roberto fermín vito roque ferrán yo feliz creo que van a ser titulares indiscutibles por lógica rotacional vamos con el atlético de madrid complicado a ver si tenemos un ensayo este viernes del chuelo realmente no sería de muchísima utilidad igualmente es un equipo que no entraría en color negro aspilicueta jiménez y lemar en el caso de aspilicueta y jiménez es por cuestión física acabaron tocados el partido de champions son jugadores importantes seguramente para la vuelta no se les va a llegar con da poco días de margen lemar viene de lesión entonces todavía sería precipitado alinear vamos al color rojo witzel también acabó tocado pero quizá pueda entrar en convocatoria aún así no me arriesgaría coque griezmann hermoso con griezmann es verdad que sí que veo cierto optimismo el propio griezmann es el que dijo que no tenía nada pero a mí su tobillo me preocupa y no veo necesario cuando te estás jugando la posibilidad de volver a una semilla de champions forzar a griezmann por mucho que te frentes al girona que luego podría ser titular a lo está para 45 minutos para 50 para 60 puede ser puede ser a ver que nos encontramos en el entrenamiento del viernes si hay ensayo verá que griezmann es candidato a cambiar de color pero yo a priori soy pesimista y mi tendencia es no arriesgar esta tarde en el directo que haré en plataforma morada quizá soy más optimista con el francés hermoso vuelve de lesión lo veo prematuro creo que tendrá minutos pero no me arriesgaría y coque es un jugador vital jugador que juego 90 minutos contra el dormund y yo creo que el liga no debería arriesgar vamos con zona templada color naranja gabriel paulista depol vermire morata llorente molina son jugadores que a priori puedo ver como titulares sobre todo gabriel morata yo creo que también repetirá me generan dudas llorente y molina ahí los he puesto porque creo que uno de los dos será titular pero no acabo de cantarme por cual ambos vienen de jugar 90 minutos ambos son candidatos a ser titulares en la vuelta en el caso de depol también es un hombre importante y tiene tendencia a rotar entonces también me da miedo intentaría buscar alternativas y ver miren creo que puede ser partido para él pero el rival es de exigencia quizá simeone no lo ve o para cuántos minutos hay miedo ahí gabriel sí que confío pero como no ha tirado mucho de él últimamente pues no lo he querido poner en un color más optimista en amarillo sabic y rinildo sí que creo que son titulares pero con el cholo siempre me gusta ser precavido no los pongo en verde porque el cholo ya sabemos cómo hacer rotaciones a veces te sale con un 11 más o menos reconocible y luego empieza a hacer cambios a lo mejor hay menos rotaciones de las que yo espero los que sí creo que van a jugar son lino que está sancionado para la vuelta según que viene de marcar y correa no hay caso de molina que se me había colado y estos son los tres jugadores que yo creo que a priori tienen titularidad asegurada o deberían tenerlo teniendo en cuenta minutaje teniendo en cuenta una serie de circunstancias vamos con el semáforo del madrid aquí sí que era un viraje importante respecto a lo que yo pensaba hace unas horas están saliendo informaciones este viernes de que ancelotti se plantea rotar menos de lo previsto analizando no me puede llegar a cuadrar porque es cierto que tiene un día más de descanso porque el madrid viene de jugar martes y vuelve a jugar miércoles no el mismo caso que atlético de madrid barça y además por ahí se está filtrando que hay unos datos físicos que ancelotti le tienen mosqueado de que le ha perjudicado el hecho de venir de 10 días libres sin partido de locos los equipos a veces se quejan de que el calendario está concentrado de que no tienen tiempo para descansar y cuando le dan tiempo para descansar ahora el madrid dice que llegó en pero es condición es que el city que sí que venía con partidos que alguien los entienda la cosa es que ancelotti ahora se lo ha medio se ve en la cabeza según los periodistas que bellingan necesita rodaje y que va a hacer un once de reconocible aún así yo creo que será algo mixto mixto pero de garantías y además el madrid juega antes que el barça entonces seguramente quieran meter presión y asegurar la liga y ahorrarse sorpresas con el clásico la semana que viene entonces el semáforo muy diferente al que os plantearía ayer güler y cross yo con cross y que no me arregaría ese sí que es candidatísimo a rotar y además vea modric en buen momento y arda güler lo podría haber entrando en este tipo de partidos pero con la noticia de última hora pues no parece le veremos ya a final de temporada en rojo rudiger yo creo que la zona de centrales sí que es candidata a rotación con nacho y militao que sí que se habla también se rumorea fuertemente que puede tener su primera titularidad tras la lesión y además rudiger lo necesitas a tope para parar a halan carvajal sí que ha sido muy candidato a rotaciones esta temporada entonces aunque el madrid quiera poner un once bastante reconocible carvajal poder rotar porque hay precedentes llamarlo capaz que lo ha hecho bien camavinga soy muy pesimista porque hecho a mí ni es el que vio tarjeta entonces seguramente el francés ocupó el pivote josé lu es verdad que era candidato a jugar yo lo veía jugando pero con las informaciones de última hora yo creo que si juega bellinger y si juega vinicius josé lu no cabe entonces no creo que me arriesgaría aparte que el partido tampoco es del todo cómodo para para delanteras y ceballos un poco como arda guler pero sí que tendría alguna opción más de tener protagonismo pero no le veo no le veo si no se presumen tantas rotaciones zona templada el lateral izquierdo no sé si ahí rotará mendy viene muy bien fran hace tiempo que no le da bola no sé si en mallorca lo mejor es el partido en el que quiere meter a frank garcía no lo sé no lo sé ahora dudo lo tenía claro pero ahora dudo y rodrigo es un jugador que me genera dudas por estado de forma viene muy bien pero quizá precisamente por eso a lo mejor lo quiere reservar recordemos que vinicius se perdió la última jornada entonces vinicius viene con menos carga de minutos que rodrigo a lo mejor pones a vinicius en la izquierda a bellinger de falso 9 y abraham que viene de ser suplente en la derecha me podría guardar cuadrar esa alineación con rodrigo de suplente entonces de los de arriba es el que menos me arriesgaría pero como rodrigo puede tener minutos bien en buena forma tampoco lo voy a poner en rojo luego en color amarillo que ya riego controlado lucas yo creo que sí que podría llegar a regar a que lucas tuviera su oportunidad valverde aquí es uno de los candidatos que lo veía rotando y ahora dudo porque es un jugador muy importante y además tiene mucho motor entonces si ahora se habla de no rotaciones uno de los candidatos al rotar entonces es fede jude bellinger sí que es verdad que todo lo que se habla es que quieren devolverle confianza independientemente de que se cargue de minutos quieren que tenga confianza para que llegue enchufado entonces va a tener minutos vinicius dudo mucho que sea suplente otra vez tras haberse perdido la semana pasada del partido por sanción y brian debería ser titular porque no jugó en champions y al final es un teórico titular no cuando están todos pero sigue a la mínima sabemos que está teniendo participación y rendimiento y sí que veo luz verde para militao y nacho en defensa para chuomeni que está sancionado en la vuelta y para luka modric que sí o sí es partido para él y vamos ya a terminar el vídeo con el resto de equipos vamos a repasarlo pues un poquito más rápido vamos a meter el turbo jugadores que no me llegaría foy no está entrenando no creo que tenga minutos en bilbao álvaro garcía no sabemos nada selección última jornada chad y ríaz sabremos 11 si al final acaba apareciendo es verdad que en algunos 11 de prensa aparecen otros no es un jugador candidato a rotar sabremos 11 es un jugador que puede cambiar de color ander vinicio ruiva al mismo caso si es titular lo podemos alinear vamos a ver 11 del betis pero no pinta bien pintan cambios en el 11 verde y blanco en línea defensiva y luego yeray no ha entrado todavía con el eticlub no tiene pinta de llegar a esta jornada pasamos a color rojo todavía alto riesgo kiko femenía es verdad que puede tener opciones de jugar pero no lo veo pieza recomendable enfrentándose a los williams y además hay muchas otras alternativas por las que podría inclinarse marcelino mismo caso de cole que leen capó mucha competencia no sabemos 11 yo no me arreglaría que des viene de varias titularidades no las ha aprovechado y ahora podría probar el banquillo canos me da cierto miedo me da cierto miedo es verdad que quizá aquí es un muy pesimista con marcelanos es un rojo anaranjado ataque cubo salvo que entre en el viernes yo no arriesgaría contar que cubo ni loco pacha espino ratiu jugadores del rayo mucho secretismo siempre y últimamente pacha espino viene de dos suplencias seguidas y además en dos partidos en los que su equipo ha mantenido portería cero ratiu jugó el último día por ahí he visto algunas asignaciones donde puede ser titular no lo veo claro ahí dan es mucho menos jugador que no me arriesgaría teniendo en cuenta que sin él la defensa del rayo se ha mostrado más sólida en osasuna juega lunes torro rubén peña catena son jugadores que no veo afianzados y el equipo viene de ganar y sólo catena estuvo en esa victoria pero ya está de vuelta david garcía a ninguno de los tres los veo titulares en el mallorca vamos a hablar de varios nombres propios en rojo sólo tengo a mascarell por un lado porque fue suplente en copa por otro lado por su estado físico si ponemos todo en el cóctel no me fía no me fío de este jugador esta jornada marvin no creo que sea titular en las palmas creo que jugará moleiro perrone no creo que sea titular veo por delante al hoyo dis mucha pereza con el granada corbianu o el que juegue por ahí ricard también fue suplente el último partido yo no me arriesgaría el tema de si gan con no pinta bien a ver si este viernes tenemos convocatoria y se clarifica todo un poco pero el estado físico molestias en el solio no invita eso a que arriesgar vaya a traer nada bueno gastón partido lamentable yo le veo suplente en vallecas starfield es verdad que con la lesión de tapia quizá tiene opciones pero ya ir son o no podría entrar no me arriesgaría pero como sabemos 11 si lo vemos titular lo podemos alinear pero ojito que cuando se titular al descanso giraldez se lo está ventilando escalante veo por delante a alex fernández entonces no me acabaría de arriesgar además el partido no es positivo también veo con más opciones a fali por tanto a usu o lo pongo en zona roja con guido y fekir quizá he sido pesimista me he dejado guiar demasiado por esa teórica filtración pero viendo en cd prensa yo creo que ya podría regular y podría situarlos en zona naranja de hecho lo vamos a hacer a fekir y a guido vamos a ventilarnos los de aquí y los vamos a poner aquí en zona naranja para que lo veáis esto funciona así el viernes para ser así hay muchos colores que no penséis que esto es la biblia esto a lo mejor pienso esto y cuando publico el vídeo las cosas cambian porque el viernes la información va volando y en el caso del betis era pesimista con guido y fekir y ahora viendo 11 de prensa pues creo que pellegrini puede tener más a una alineación similar a la del último partido yo pensaba que tras varias derrotas podría haber revolución ahora pues tengo dudas por suerte lo sabremos el 11 de pellegrini y del betis vale nos quedaban los jugadores de la vez carlos vicente sola no sé quién va a jugar carlos vicente viene titular y sin rendimiento y sola viene de dos suplencia sin minutos muy extraño algo algo no sabemos entonces no arriesgaría con ninguno de los dos pasamos a color naranja lo mencionado que dice que sabremos 11 en villarreal alberto moreno pedraza cualquiera de los dos puede iniciar en el lateral izquierdo incluso podría jugar y cuenca entonces os he puesto a los tres mandy también porque no es un jugador del que me fíe traoré más jugadores del villarreal viene de ser suplente pero podría volver a los 11 si se cae redes en valencia frank pérez siempre un jugador que está ahí con cierta candidatura salir de los 11 no está del todo consolidado peker en teoría sería el beneficiado por la baja de cubo pero veremos a ver y manol que piensa y para cuántos minutos estaría chavarría sí pero sin presumir porque está siendo titular pero luego están habiendo situaciones que no están haciendo puntuar bien y está siendo sustituido pronto redética me yo no tengo ni idea puede jugar ninguno puede jugar los dos puede jugar uno que no sabría cuál entonces no me mojo zona templada juan cruz y mojica más de lo mismo hay malo rubén garcía son jugadores o no sasuna que no sé quién va a jugar apostamos por la continuidad del último partido con rubén garcía o por los galones de aymar oro que vuelve de lesión no lo sé defensa del mallorca copete en hasta si final de copa jugó copete podría volver hasta si calonce no lo sé la to yaume costa eterna duda en el carril de los vermellones samu costa también tengo dudas pero soy más optimista que más carell que lo ponía en un color más pesimista en este caso tarde era antonio sánchez otra posición en la que cualquiera de los dos podría jugar larín y addon por ahí me da no sé por qué me da que addon podría jugar después de no haber tenido minutos en copa hay esa deuda moral que yo creo que podría pagar en este partido contra el madrid aguirre en el granada bruno méndez yo creo que cualquier día no lo podemos encontrar de suplente no está rindiendo la tasa y oscar y moriba junto a diego rico son jugadores en el getafe que con diferentes circunstancias me dan miedo y no acabaría de arriesgarme diego rico creo que puede jugar pero viniendo de suplencia no lo tengo del todo claro moriba viene de mal rendimiento oscar viene de mal rendimiento la tasa viene de no jugar podría aparecer pero no lo tengo claro álex fernández sí creo que va a ser titular aún así a ver quién se fía william jose es como el caso de guido de fequir por ahí había un ensayo ahora yo sería más optimista pero bueno lo vamos a dejar aquí a bacambú pues entrar a bacambú vamos a dejar los dos en zona naranja pero ahora mismo me tendría que inclinar por william josé en caso de tenerme que decantar por uno de los dos rodri lo pongo aquí porque salí en el ensayo pero realmente si no hubiera sido por esa información ese ensayo de peregrini que nos tiene a todos locos rodri aquí vamos no no aparecería ni mucho menos ruiz silva y bravo ahora mismo pienso que va a jugar bravo pero es verdad que hay dudas entonces para no arriesgar por suerte sabremos quién juega y en el alavés blanco benavidez la eterna duda cualquiera de los dos podría jugar yo me canto por benavidez pero no me mojo venga y vamos llegando a la recta final en color amarillo comesaña creo que regresará al 11 en el valencia almeida no estoy seguro de que juegue pero minutos de calidad va a tener seguro valentín le veo con ciertas opciones de poder rotar porque está ese hombre que veis al lado patecís que hizo un gran partido entonces me da miedo me da miedo pero bueno son jugadores que podemos arriesgar tiene buen partido en casa mumini igualmente arriesgaría pero existe cierto riesgo muy joven arnaiz jugadores que viene de titularidad su equipo juega lunes buen partido en casa podemos arriesgar pero el riesgo está ahí dani rodríguez parece que está bien entonces en teoría contra un madrid debería jugar el tema de si banco favorece a que portu y couto tenga la titularidad asegurada yo creo que el problema de si yankov les ha hecho bajar en cuanto a optimismo de colores manu sánchez me da miedo realmente me da miedo manu sánchez de hecho lo voy a cambiar manu sánchez lo voy a poner aquí en rojo porque viendo 11 de prensa tiene pinta de que juega a manquillo de hecho yo voy a poner a manquillo voy a poner a manquillo aquí porque viendo 11 de prensa todos hablan manquillo titular y manu sánchez suplente entonces manu sánchez yo lo voy a claro ahora no tanto por suerte sabremos alineación bamba también puede haber cierta duda pero en principio jugar y también lo sabremos en el cádiz ha puesto por criss ramos pero ya está de vuelta a maxi también está roger entonces cierto cuidado falli viene de titularidad y portería cero debería jugar y más contra un barça pero tampoco tiene el puesto 100% consolidado yo ni cardoso soy optimista pero ya veremos samu morodium podría llegar a rotar como cualquiera en el alavés de hecho os he puesto aquí medio alavés samu morodium javi lópez rioja guridi guevara son jugadores de alavés del teórico once titular que como luis garcía analizado rotaciones cualquiera podría ser el candidato a quedarse en el banquillo no sabemos quién no podemos arriesgarnos y sólo avisar con un color amarillo que es ahí un riego controlado pero algunos de esto nos puede dar un disgusto pero en teoría tenemos que arriesgaría el mencionado manquillo que creo que apunta titular color verde mosquera del villarreal es el que veo más seguro de que va a ser titular en defensa ales baena viene de suplencia por eso lo he puesto aquí pero yo creo que volverá al once corre ya parece asentado sin galla y jugará el lunes o campos se perdió por un proceso febril un entrenamiento pero yo creo que no peligrará javi galán siempre está la duda con tierni pero al final acaba jugando voy tranquilo david garcía se perdió el último partido por eso lo he puesto aquí pero yo creo que es de los que debe volver al once por jerarquía y que el muñoz después de dos goles seguidos pese a que torre esté de vuelta yo lo alinearía raskovic sé que hay cierto miedo pero es el portero de la liga le toca volver a la portería lo yodix creo que va a jugar esta jornada lo hizo bien en montjuic moleiro creo que también va a volver al once voy a yuzuni se perdió en alguna sesión pero no tienen nada en teoría van a jugar un bau también puede haber ciertas dudas con hongla pero yo creo que un bau en casa es pieza importante y ángel herrera ya está bien para jugar mata aquí veis la diferencia yo soy mucho más optimista con mata que con la tasa óscar moriba aquí poniendo a mata en verde sí que me quiero mojar decir mata lo veo titular sí o sí con los otros dudos pero mata yo creo que es vital en este equipo sócrates ya veremos igual los 11 de prensa me han liado un poco más pero yo sigo pensando que va a jugar es verdad que es un verde amarillento pero bueno voy a dejar en verde igual que miranda sabalí teoría las novedades van a venir en zona defensiva las novedades del betis y vesga que si o sí debe ser el sustituto de galarreta que está sancionado y este sería el semáforo de esta jornada 31 ahora lo publicaré en twitter y por ahí podemos ir hablando de nombres propios que os falten que tengáis dudas porque lo que es aquí en comentarios de youtube no sé si voy a tener tiempo durante el viernes para responder más también nos emplazo al directo en plataforma horada a partir de las 6 de la tarde para dudas previas de esta jornada 31 estaremos metiéndole caña espero que disfrutéis de este vídeo y sobre todo que tengáis mucha suerte en esta jornada 31 chao chao